Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola Ana María, hoy 25 de septiembre estamos celebrando tu cumpleaños Y esta celebración es con toda Ana María y cariña de parte de tu familia Y tu María, chico juvenil Primera Clase, muchachos Más adentro No, todavía no todavía no todavía no Música Ando al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, de olvidarte no puedo Ay, pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, de olvidarte no puedo El aplauso familia que se escuche Ahí todos los que estamos aquí reunidos a cantar el Happy Bernie Para Ana María Palma, 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 palma Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Ana María Happy Birthday to you Que los cumplas, feliz, que los vuelvas a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año de ti. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida a todos. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida a una bollita. Ahí vamos a tocar una canción, que vamos a cantar con emoción de tu cumpleaños. Entonces si le ganamos, que le felicitamos, que si cada vez le vamos a hacer más, que la militares tiene que esperar, que de mi padre te ha dado la vida, te faltará. Que Dios te bendiga y que los cumpla, feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Que Dios te bendiga y que los cumpla, feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Sus amistades llegamos aquí, que a partir de esta gran bendición, misión de papá, misión de papá. Ay, bendición de papá, mis felicitaciones, que a muchos más, que a la miranda cuide, que te cuide bastante. Ay, porque yo de mi parte, también te cuidaré. Mis felicitaciones. El aplauso bonito que se escuche. ¿Cómo lo vieron o qué? Así me caigo, ¿no? No, pero nadie lo vio. Nadie se dio cuenta. Estaba muy emocionado. Eso se levanta para ti, con todo el amor y cariño de parte. ¿Tú familia? ¿Tú familia? ¿Sí? Toda la familia. ¿Con todo el amor? Esa canción. Porque tú. Niña bonita. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo. Y cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Y luego les nace una niña, una linda, hermosa flor. Y después la quiero tanto, esa cambiante opinión. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, y cada día más hermosa. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, cuánto la llevo a querer. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, hermosa. ¡Así! Bueno, esta canción con muchísimo amor, Ana María. Y dice Ana María, por favor, no crezcas más. Empeñarte justo el paso. Santa la familia. Le ama con todo el corazón. triste. Y pensar que te he cargado en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años, Dios no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y pensar en el ser hermoso que te has convertido Como si te arriba me dieron demasiado Como un regalo que no me haces Como si jamás te me marcharas O que no pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y que se escuche un abrazo para la princesa Y señor Y los papás, ¿dónde están? Por favor, ahí hay que ser aquí Y le dan un besito a su princesa Como si te arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas O que no pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Un aplauso bien bonito Con mucho cariño Seguimos de canciones bien bonitas Dice la voz de Marques ¿Quién pidió esa canción? ¿Quién pidió esa canción? Prometo Salve Prometo darte al sol todos los días Prometo este edil de toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Y si me juras que no buscas la salida Te quiero si tú quieres a escondidas Quédeme despacio y quédeme más Y espero que me quieras y a escondidas Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño a cada instante de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Cuando un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un ato en una casa junto al morichá Prometo darte el tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo llevarte de la mano Y te prometo, prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo, contarte las historias son derecho Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Ay, María, chico, ven en primera clase Te prometo Y el aplauso bonito, ¿cómo está? Buenas a cansecito, ¿cómo está? Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram Como María Chico Venil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga 15 primaveras Seré tal vez Tu día más deseado Por ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Por eso Y te mirarás Y te mirarás Y te sentir un beso Y bailarás Con este chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Y las vueltas 15 primaveras Tienes que Eso 15 flores nuevas Te harán feliz 15 primaveras Quince flores nuevas Una vida entera Por vivir Quince Quince primaveras Tienes que Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Una vida entera Una vida entera Por vivir Por vivir Por vivir Por vivir La vida entera en la mañana, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada desde el hermoso amanecer, me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calla cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa, no volarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Yo que a veces te la tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares... Hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ¡ay, qué bonita es esta vida! ¡ay! ¡ay, ay! ¡ay, oye! Sé que el tiempo llevo prisa a volarme de la lisa, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y a veces llueve la tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, ¡qué bonita está la muerte con agua ardiente y tequila! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y a veces llueve la tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, ¡qué bonita está la muerte con agua ardiente y tequila! ¡Sí, señor! ¡El aplauso para su mariachi! ¡Ay, déjeme la saca a bailar, por favor! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Un parejo! ¡No pasa que bailar! Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando, seguros por desdienes de mujeres. ¡Tú y gol que más podrá perder a los hombres, el llanto y el despecio de sus sedes! Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres respetar sus placeres. ¡Oh, sin la pistola, si es que quieres! ¡Es que quieres! ¡No compran y dadlas si prefieres! ¡¿Qué quieres! ¡Un cuello de sicilio, de boniféres! ¡Mátalas! ¡Mátalas! ¡Con una sola dosis de verdura! ¡Mátalas! 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 Vamos a hacer este zapateo para toda la familia con las palmas Pa, 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 pa Con la palma de todo el mundo Y que rechica muchachos Un, dos, tres, manchi Un, dos, tres, manchi Vale, pero Vuelen y estamos bailarinas Me agarras ese pollito ahí de la cintura A mi señora Paz, a Carlitos ahí Agarren que eso es tu apago ahí, estoy incluido Vale, vamos ¡Maria! y sigue la clava, clava clava, 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 clava dice vamos al frente por favor mirando los ojos al bariachi moviendo la citura de lado a lado 1, 2, 3 Mentalidad ¡Vale, perro! ¡Vale! ¡Vale yo! ¡Vuelve, eh! ¡Vale! ¡Vale, perro! ¡Oh, sí! ¡Vuelve, jo! ¡Vuelve! Y en mis días y mi noche ya me duermo y me desperté Y en mis sueños y me templo y te digo El paso de María Y en mis días y mi noche ya me duermo y me desperté Y en mis sueños y me templo y te digo Eso coja lo más duro Aprovecha Y como es Ay María Bueno familia el fuerte aplauso que lo escuché Bueno Ana es de verdad para ti para que recuerdes este día tan especial Junto a tu María chico venía en primera clase Familia recuerda que nos pueden buscar en todas las redes sociales con María Chico Venía en primera clase Llega el momento de la ñapita una canción que quieras escuchar Yo ahora quiero regalar un No Sí claro no te contaron mal No te contaron mal Las mismas cosas que tu amiga ya te contó Y sabes que No te contaron mal No te voy a llegar Si nos pensamos nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseos Me ganó el deseo de que fuera mía Un poco de pelo Y pues yo que hacía Y pues yo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andamos borracha Era culpa tuya El final de cuentas Una no es ninguna Ay, negro, una no es ninguna Ay, negro, una no es ninguna ¡Ya va! Yo soy un vagabundo Ando por el mundo Reobrochando amor Y yo Yo soy un moteriego Y un pobre Pero muy sincero Con el corazón La familia Me gusta la barra De las mujeres buenas Vivir con amigos Haciendo botellas Me encanta el amor Soy aventurero Soy aventurero Soy aventurero Soy aventurero Y a mí me gusta la palanca ¡Ay, me encanta! A mí me gustan las mujeres Escucharme a un buen mariachi Y darle gusto Y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la palanca Escucharme una buena banda y darle duro a mis placeres. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Gracias por ver el video.